Con el proyecto denominado Ciencia Ciudadana, el reconocido Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá espera contar por segundo año consecutivo con las fotografías que los turistas hacen de las ballenas jorubadas, que serán una pieza importante en los planes de protección y conservación de estos cetáceos. El costarricense Héctor Guzmán, científico permanente y biológico marino del Instituto, espera que mediante el proyecto se logre comparar las nuevas imágenes que puedan recabar por esta vía, con el catálogo fotográfico existente que data de 2003. Para ser honesto, yo esperaré un mínimo de 100 fotos de 100 individuos distintos, o sea, pueden ser 300, 500 fotos, pero que al final sean, aunque sea 180, 100 animales distintos. Lo que se busca es que las personas que salen en giras turísticas o en sus propios botes, yates de pesca y viajes familiares para ver las miles de ballenas jorubadas que cada año llegan al Pacífico panameño, le tomen fotos con sus celulares y cámaras a la cola de estos cachalotes. La cola alberga las marcas y pigmentaciones típicas de cada uno de estos cetáceos, lo que viene a ser como una especie de DNI, y permite seguir la ruta de estas ballenas y sus crías, su estado de salud y el decrecimiento o incremento de su población. Con la ayuda del ciudadano podrán comprobar si la población de ballenas jorubadas continúa recuperándose, o si deben tomar medidas para continuar con el proceso de manera sostenida. Si nosotros queremos, por ejemplo, saber si las medidas de conservación y protección están siendo adecuadas, esta es una de las variables científicas más importantes, y es simplemente saber cuántos individuos hay allá afuera. Si nosotros vemos una anomalía, digamos nosotros los científicos, vemos alguna anomalía, vemos que la población empieza alguna tendencia a decaer, por ejemplo, uno le notifica a las autoridades de la región y en particular de Panamá para darle a entender, tenemos algo que revisar y estas cosas. Entonces, ¿en qué favorece la protección? Es precisamente en que lo que nosotros vamos a hacer es comunicarnos adecuadamente con los gobiernos y con el gobierno local para tratar de monitorear las poblaciones e indicarles cómo es el estado de salud en general. Los científicos de la Smithsonian vienen haciendo este trabajo de seguimiento a través de telemetría y de transmisiones satelitales para saber a dónde se dirigen las ballenas y si siguen una ruta costera u oceánica, pero que no se dan abasto y por eso han solicitado el apoyo de los turistas a la ciencia.